¿Qué tal amigos de Noticieros Televisa? Como siempre un gustazo saludarlos ya esta mitad de semana donde nos esperan condiciones del pronóstico del tiempo diferentes en algunos puntos. Continuamos en la canícula, así es que ola de calor en buena parte sobre todo del norte, en la región del noroeste y noreste. Estamos esperando temperaturas que se le den superiores a los 40 grados centígrados. Por otro tenemos precipitaciones presentes, sobre todo en el sur sureste, parte del centro del territorio nacional y esto es debido a que tenemos dos ondas tropicales, una frente a las costas de Colima que es la 24 y una que se acerca a la península Yucatán, que es la número 25 de la temporada. Veamos máximas y mínimas, sin más, bueno, pues tenemos las máximas temperaturas como les decía hace unos momentos, las más calurosas, sobre todo en Mexicali con 46 a la sombra, muchísimo sol, cielo totalmente espejado, Tijuana por otro lado 28, en la parte de La Paz estamos esperando que la máxima temperatura se eleve en los 37 grados, aunado con tormentas eléctricas, algo de nubes, pero periodos importantes también de sol por allá, así es que pildo a la paciencia porque se esperan por allá, mucho bochorno, en la parte de Culiacán también bochorno, máxima 37 con lluvia, más atrás un poquitito mejor, 34 la máxima, mientras que 38 en Ciudad Juárez, pero sin posibilidad de precipitación. Si hablamos de la parte de Chihuahua, pues hablamos de 35, 29 un poquito mejor en Durango, con un cielo totalmente despejado. Así las condiciones en la región del noroeste, en el noreste estamos hablando de un clima totalmente seco, por allá lluvia de felicidad y pues onda de calor bastante presente porque las temperaturas son muy elevadas, mucho mejor en Zacatecas 27, pero ya se incrementan hasta los 37 grados en Monterrey y Matamoros, las máximas temperaturas, Ciudad Victoria hasta los 38, escasas nubes en la parte de Tampico con ausencia de precipitación, mientras tanto en la parte del centro norte muchas lluvias, con también periodos importantes de sol, máximas temperaturas elevadas desde los 27, 28 grados, Morelia 27, otras playas Puerto Vallarta 33, 34 Manzanillo, vamos a ver Ixtapan muy nublado con lluvia, tormentas eléctricas máximas a los 36 grados centígrados, parte de Acapulco Guerrero no nos llueve, al contrario por ahí disfrutar de las vacaciones que continúan, Morelia 27, 22 Toluca nos vamos aquí en la Ciudad de México con 26 grados centígrados, en la Ciudad de Laterna Primavera estamos esperando tormentas eléctricas, máxima temperatura 30 grados, cerramos con el sureste donde estamos esperando algunas tormentas en Villahermosa, y Tuxla Gutiérrez, mientras que en la parte de la península de Yucatán también algunas precipitaciones, pero con cielos ya mayormente despejados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense y que pasen una excelente mitad de semana.